hola a todos qué tal bueno hoy vengo a hablaros de unos proyectos voy a juntar en este vídeo un poco popurrí de proyectos sobre todo de sal a los que me he apuntado y que me hacen muchísima ilusión espero que a lo largo de este 2022 pueda disfrutar de mi hobby que es el punto de cruz el password el ganchillo etcétera 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 la costura creativa y pues me ha apuntado a varios sabéis que en el grupo que tengo con un grupo de facebook bordados y punto tengo estoy con las maravillosas concha que toda la conoceréis concha de con los pies en el suelo y anna mi anita de san isabel puebla consiendo con ana su canal tengo también a vanessa de omicross gran diseñadora y a mi querida cristina que bueno ahora está ella un poquito ahí pues haciéndose hueco para tener tiempo para poder que la podamos disfrutar y bueno pues hemos hemos hecho una serie de juegos en el grupo os podéis os dejaré debajo el enlace al grupo y os podéis meter y ver los juegos que tenemos y uno de ellos es un sal de organizado por vanessa es el sal de harry potter es que me hace una ilusión tremenda bueno si os metéis allí no me quiero extender mucho si os metéis en el grupo veis no sé si van esa creo bueno lo explica muy bien en el grupo meteros en el grupo de facebook sal de harry potter y lo vais viendo porque tiene es un poquito largo y ella lo explica muy bien en un cuando os metéis en un grupo de facebook arriba y destacados pues están las explicaciones del sal de harry potter es va a durar todo el año luego también me ha apuntado a un al sal del taller de las cruzadas que es del frosty forest este sal yo yo este sal me ha apuntado porque realmente tenía en mente hacer vamos ya tenía tengo los hilos preparados la tela y todo para hacer este este proyecto que me gusta mucho y bueno como lo estaban haciendo me lo dijo lis me dijo pues mira lo están haciendo yo pues mira me apunto ellas creo que se han puesto de plazo hasta mayo y yo no lo voy a hacer a la vez que ella porque lo voy a empezar ahora en enero bueno en enero o en febrero no lo sé pero me he puesto a lo largo de todo el año lo voy a dividir en cuadraditos que viene muy bien para dividirlo y cuando lo termine lo he terminado y el sal que os que os voy a hacer un poquito más extensa es al sal de que me ha apuntado de de la youtuber se llama al sal youtuber 2022 que es bueno pues fue una idea de original de lis ella nos mandó a unas cuantas youtube un correo explicando la idea que tenía y nos decían ese correo que invitásemos a quien considerásemos a cualquier youtuber que considerásemos que le haría ilusión estar en él en el sal y al final pues creo que somos 31 youtuber y ahora un que ya se ha creado un grupo de facebook que os dejaré en el enlace abajo también en la caja de información se ha creado un grupo de facebook el cual podéis entrar quien quiera sea la youtuber que han podido entrar antes si querían pero bueno si quieren entrar ahora alguna simplemente entrarían pues eso pues a participar con nosotras y el sal es elegir un proyecto de una de estas dos revistas vale hay muchas más revistas y revistas preciosas hay revistas de todo pero el sal en concreto este lo voy a dejar así es de estas dos revistas vale podemos elegir el gráfico que queramos podemos elegir uno de ellos a otro de esta o hacer todas y todas lo que nos dé la gana yo en concreto voy a participar en principio con este de halloween que os me acuerdo cuando se enseñe la revista os dije que me gustaba muchísimo y que yo lo haría en una tela malva y bueno lees la verdad que encontró esa tela malva en todo punto de cruz me lo dijo yo me la compré y voy a participar con él creo que va a quedar muy bonito la tela os la enseñé en otro vídeo es esta y bueno ya me he cogido mi fundita y está ya ya la conocéis ya he hecho cositas con ellas es que me encantan los gatitos de aquí me gustan y aquí tengo algunos de los hilos me faltan todavía alguno pero no es que no los tenga sino que estos son que algunos que ya tenía por para usar os ha usado ya y los que me faltan por meter dentro son son hilos de la cole de manos que están sin usar entonces yo he metido aquí y la la revista he metido todo y aquí voy a llevar mi proyecto del sal y bueno tengo mucha ilusión puesta en este proyecto porque creo que hay un buen rollo una 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 magia especial no os voy a decir nombres de youtuber porque hay 31 y es que no me acuerdo de las 31 entonces no quiero dejarme a nadie fuera entonces si entráis al grupo de facebook allí nos vais a ver a todas y os podéis apuntar vale que no que no que no hay ningún problema pues lo único que ya os digo que aunque tengáis otras revistas de las labores de anna en este caso concreto es de estas dos revistas vale entonces bueno pues ésta nos la voy a enseñar porque ya la enseñé en un vídeo anterior que os dejaré por aquí el enlace pero si quería hoy enseñaros esta de paisajes y ya aprovechando la ocasión pues me han llegado también estas dos y también me gustaría que le echáramos un vistazo vale así que si no estáis muy cansadas y os gustan las revistas tanto como a mí pues quedaros que que esto promete a ver vamos a ver la junta porque yo de este solo conozco uno que es este porque lo sé porque lo va lo va a hacer Liz y ya me me lo me lo enseñó y bueno pues vamos a vamos a ver qué trae esta revista espero haber explicado todo lo del sal bueno pues mira nos dice ya de momento que hay 23 proyectos 23 proyectos por 4 con 50 que queréis que os diga a mí me parece ideal vale bueno pues mirar como yo soy la bobita de las estaciones pero aquí yo creo que voy a apagar esta luz y así se va a ver mejor sí porque se ve un reflejo ahí mirar qué bonitas estas cuatro circulitos así para luego enmarcarlos en de estos como se llaman en bastidores así redonditos de madera me parecen súper monos estos me gustan muchísimo estos cuatro son candidatos a que los pueda o qué bonito me encanta mirar qué chulo el balcón con la ventana con esa cortina como transparentándose la ventana esta escalera que sube a ese balcón también muy bonita paisajes urbanos dice ese también es muy chulo casas y jardines preciosos muy bonitos la verdad muy bonitos aquí montañas y llanuras lo están haciendo una lo van a hacer unas cuantas chicas entre ellas list ya os digo el de la parece la locomotora el hogar exprés el hay el tren el tren de harry potter campo de lavanda campo de lavanda amapolas girasoles parece eso no que chulos muy bonitos o que monada mirar aquí el de las casitas de la playa el faro aquí otro también y estos me parecen buenísimos buenísimos los cuatro también muy bonitos para hacerlos y ponerlos juntitos muy chulos bueno aquí ya empiezan gráficos cantan hay muchos diseños de esta revista que me gustan vale bueno pues esta es una con la que podéis con la que podéis participar vale la dejo por aquí y ahora os voy a enseñar esta de password en casa que son 12 bolsos irresistibles y es que me costura urbanos country y viaje me parecen preciosos preciosos este me parece súper práctico para para cualquier para llevártelo para un viaje tanto si haces password como si haces punto de cruz es que me parece súper práctico este bolso me parece súper práctico vamos a ver qué bonito esto de mujeres amigurumis grandes mujeres que cambiaron la historia o qué chulos me encantan me gusta muchísimo por aquí veo a eva perón hoy hay que bonito muy chulo muy chulo muy chulo muy chulo parece yo cono frida calo qué bonito muy bonito mirar se llama bolsa irresistible bolsa de costura para llevarlo todo y es que es cierto mirar qué maravilla qué maravilla qué maravilla qué telas más bien escogidas qué bonita me parece preciosa bueno aquí vienen las aplicaciones este maxi bolsa para labores este yo tengo uno no tan así original con la ovejita y tal pero parecido que tiene esta boquilla tubular que me encanta porque se abre del todo y está genial bueno aquí explicaciones aquí viene a mirar qué bonito es como una bolsa de para guardar cositas de costura con un costurero con el costurero de las ratitas se llama y mirar con en forma de bolsita y luego para meter las cosas pues éste este me parece súper chulo muy bonito este costurero el costurero de las ratitas alguno tengo que hacer seguro este año alguno maletín de costura mirar aquí el maletín y aquí abierto también me parece práctico y encima con fondo este me gusta mucho también los que me gustan todos macho de verdad vale pues este otro bolso estilo country súper chulo así para llevar en bandolera un pajarito aplicado precioso precioso explicaciones patrones paisaje bucólico una bolsa country con aire bucólico mirar esta se puede hacer hasta con restos de de un pantalón de pantalón vaquero un pantalón vaquero que te quede ya que no te guste tal o que por un lado roto precioso muy bonito con aplicaciones chulísimo vale esta es pedacitos en rojo también una bolsita tipo tote bag chulísima bueno yo creo que no hay ninguno que sea feo porque mirad el bolso antonia con hexágonos me encantan los hexágonos un bolso chulísimo y súper fácil ese bolso es súper fácil bandolera con estrellas que eso puede ser una 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 tela de una camisa precioso urban back una bolsa pues para mirar ahí dentro tiene bolsillo se ve por ahí con un bolsillito interior parece como si fuera de estos de imitación de piel el bolsillo con bastante fondo y mirar las aplicaciones esto se puede poner en un bolso en una camiseta que tiene tantas aplicaciones las aplicaciones nunca mejor dicho bolso soper para comprar eso es también ahí con los cuadraditos es que el mismo tipo de bolso poniendo diferentes diferentes y diferentes proyectos de password es que queda totalmente parece otro bolso un neceser de viaje mirar con boqui con doble esto es una doble boquilla estas las he visto yo que hay una grande y luego dentro de esa grande hay otra y mirar pues lleva lo imprescindible lleva las gafas luego dentro pues un pintalabios tal este 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 me gusta muchísimo este neceser me parece súper práctico luego le podemos poner de aquí una cadenita por llevarlo imaginaros que vais a yo que sé pues cuando se pueda pues a las fiestas de yo por ejemplo las fiestas del pueblo de mi padre que siempre cuando te vas por ahí de tapeo pues yo me llevo un bolso bandolerita pues para no ir cargando con un montón de cosas te vas a dar un paseo con unas amigas y no te apetece cargar con mucho pues lo llevas en tipo bandolera llevas lo imprescindible un cepillo bueno ahora llevaríamos la mascarilla y el gel pero las gafas y cuatro cosas y está genial y bueno pues esto ya son cosas del mercadillo en casa que están que están a la venta vale evidentemente pues todo de password porque esta revista es de password está estas revistas son una maravilla me encantan estas revistas me encantan bueno pues ya tenemos esta y ahora vamos con esta que os avise que había una sorpresa muchas ya la sabréis pero bueno este esta esta revista es un básico es un básico la verdad yo siempre he sido muy amante de las revistas pues mirar aquí tenéis la sorpresa nuestra compañera a ver o yo tengo que agradecerle a ver o el estar el hacer hoy vídeos hoy en día porque ver o me ayudó me ayudó bastante era como un referente para mí yo la empecé a ver y dije hay mira si hay gente que hace vídeos de punto de cruz y yo la escribí y siempre me ha contestado súper amable atenta cariñosa la he preguntado ver o pues mira yo también me gustaría pero no bueno me ha dado y pues mira hazlo con este programa cuando no sé me ha encantado yo ya me he leído la revista y pues eso es muy ver o es 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 fantástica y bueno nos ponen un nada unas preguntas y luego nos ponen unas de sus unos de sus trabajos terminados este me acuerdo cuando lo estaba haciendo ese era el lino me acuerdo perfectamente es súper chulo aquí nos vienen iniciales en rojo está muy bien porque vienen todas las iniciales pues para abordar en una bolsa en un cuadrito en una almohada en un cojín vale voy a pasarlo porque esto mirad aquí este cuadro que chulo pues o para hacer un cojín o para ponerlo en la habitación me parece muy bonita viene la palabra te quiero en varios idiomas también en en castellano y bueno pues se acerca el día de los enamorados y es muy bonito es un cuadro muy bonito el árbol del amor muy bonito la verdad aquí pues aquí mirar también del día de los enamorados un par de de cuadritos también muy muy tiernos aquí seguimos con el día de los enamorados cuadritos chiquititos preciosos bordados en rojo esto queda muy bien pues eso como está puesto pues para decorar una caja un diario está muy bonito pues para hacer un banner mirar ese del cuadro del del lazo qué bonito muy chulo este es un reloj de cuco esperar que no creo que me ha pasado algo aquí si el hada del bosque con los cervatillos y unos conejitos muy bonita el reloj de cuco que lleva maquinaria vale veis luego le han colocado en la maquinaria pues muy bonito la verdad estos cuadros son muy bonitos cuatro flores muy muy como muy bonito muy románticos escueto pero que yo creo que tienen que tener tela pero muy bonito una flor en cada uno muy 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 elegante son tulipanes todos preciosos y aquí pues otra vez las estaciones estos cuadros son son un básico vale un una casita con las estaciones animalitos con las estaciones paisajes con las estaciones mirar otoño son muy sencillos pero muy bonitos mirar invierno mis perros tenían que ladrar para variar primavera y verano muy sencillos pero muy resultones y mirar la calle de las tiendas super chulo pone la frutería el café carnicería la panadería también hay un banco muy muy bonito me encanta este este cuadro es súper chulo es es muy bonito anillos de boda esto si queréis hacer el cojín citó para alguien que sepáis que se va a casar este cojín citó es el ideal si lo queréis hacer un poquito más así le pondréis por aquí una puntilla y sería ideal y bueno hemos acabado aquí nos anuncian country home no creéis que no me ha costado decidirme porque de la revista de country yo creo que nos ha costado a todos porque es que a mí el debe de pausa hacen es que me encanta es que me encanta vamos de hecho es que lo voy a hacer de hecho lo voy a hacer pero bueno es que hay varios que me gustan muchísimo hay varios que me gustan muchísimo me gusta mucho pero es que me llama mucho pero bueno ya voy a hacer este y cuando lo acabe ya veremos cuál hago y bueno pues nada qué acordados el sales con estas dos revistas country home y paisajes y bueno que que os estamos esperando que podéis que podéis entrar cuando queráis va a haber varias compañeras que vamos a subir vídeo o sea que si yo no lo explicado bien que posiblemente tenéis un vídeo de list tenéis vídeos de más compañeras que seguramente que lo explican también genial tengo más proyectos pero quería englobar en este vídeo lo que es los sal los que a los que de momento estoy luego a juegos a muchos juegos de gente de mi grupo estoy apuntada a todos los juegos y y empezar en cuanto pase mi examen y tal os quiero hacer un vídeo de las cosas pendientes por empezar os quiero hacer un vídeo de las cosas que he terminado en el 2021 os quiero hacer un vídeo de las cosas pues os quiero hacer un vídeo de todo lo que tengo empezado porque ni yo misma me acuerdo y tengo varias ideas y tutoriales bueno 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 mi cabeza es pura efervescencia bueno que akuna matata vive y deja vivir cuidaos mucho ser muy felices con lo que tenemos vale siempre deseamos más pero bueno vamos a aprovechar lo que tenemos y a disfrutar de ello porque perdemos mucho tiempo pensando en lo que no tenemos o en los que tienen los demás o en lo que hace uno lo que hace el otro y dejamos de disfrutar con lo que realmente importa vale venga besitos y hasta el próximo vídeo adiós